Primera y Segunda de Tesalonicenses Introducción General Hola querido, en este estudio sacaremos lecciones de las dos epístolas que Pablo escribió a los tesalonicenses. Mira, la iglesia de Tesalónica en aquellos tiempos no era muy diferente de nuestras iglesias hoy. Por una simple razón, el ser humano siempre, siempre fue un ser humano. Después de la entrada del pecado a este mundo, el ser humano es un saco de traumas, de complexos, contra los cuales tiene que luchar a lo largo de toda su vida. Y el poder del Evangelio es admirable justamente por esto. Lo que la psicología moderna no puede hacer, lo que el dominio propio ni las clases de inteligencia emocional logran, el Evangelio lo hace de un modo admirable. Pero, a pesar del poder del Evangelio, nuestras iglesias están formadas por seres humanos. Seres humanos en proceso de santificación. Nosotros, seres humanos, imperfectos todavía. Cristianos convertidos es verdad, pero imperfectos. Así fue en los tiempos de los tesalonicenses y así es en nuestros días hoy. Por eso verás que a medida que avancemos en estos estudios, tendrás la impresión de que Pablo estaba escribiendo para tu iglesia hoy. Mejor dicho, el estudio de este trimestre solo tendrá valor si aplicas cada lección a tu vida y no te pones a pensar apenas en los tesalonicenses allá en los primeros años de la iglesia cristiana. Empezaremos diciendo que la primera epístola a los tesalonicenses fue escrita por Pablo entre los años 50 y 51 después de Cristo. Y esta epístola constituye probablemente la carta de Pablo más antigua que se haya conservado y también el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Tesalónica era la capital de la provincia romana de Macedonia. Pero su cultura era griega, como toda ciudad portuaria. Tesalónica era una ciudad comercial, próspera, cosmopolita, y se caracterizó por el sincretismo religioso, la mezcla, la mezcla de cultos orientales, egipcios, griegos, el culto imperial de Roma, en fin. Ahora, ¿cómo llegó el Evangelio a Tesalónica? Vamos a ver eso detalladamente en la primera lección, pero ahora solo diremos que Pablo, Silas y Timoteo llegaron a Tesalónica después de haber sido expulsados de Filipos. Una vez llegados a esta ciudad, a Tesalónica, como Pablo trabajaba con cuero haciendo tiendas de campaña, probablemente vivieron en un sector de Tesalónica donde vivían otros artesanos que también trabajaban con cuero. Y entre ellos, pues, fundaron un pequeño grupo que dio origen a la iglesia cristiana de Tesalónica. Nuevamente perseguidos, los apóstoles huyeron de Tesalónica a Berea. Aquí en Berea se quedaron Silvano y Timoteo, mientras que Pablo siguió viaje a Atenas. Algún tiempo después, cuando Timoteo se reunió con Pablo en Atenas, el apóstol lo envió inmediatamente de vuelta a Tesalónica para ver cómo estaba la iglesia que habían fundado. Y Timoteo le informó que la iglesia en Tesalónica estaba ansiosa por una visita del apóstol. Y fue esto lo que motivó a Pablo a escribir la primera epístola a los tesalonicenses. La nueva iglesia en Tesalónica, en esos días, tenía menos de un año de existencia. Los líderes de la iglesia trabajaban pastoralmente, pero no constituían un grupo formal. Y el culto era generalmente carismático, sin mucha estructura, así, espontáneo. La segunda epístola fue escrita también por Pablo. Pero no podemos definir la fecha. Algunos piensan que fue apenas semanas después de la primera. Y otros creen que fue algunos meses después. Y hay incluso otros que llegan a la conclusión de que el apóstol se habría demorado casi dos años para escribir esta carta. Ahora, lo que realmente importa, como dije al principio, no es distraernos mucho con la historia, con los detalles técnicos de cuándo fue escrito. Todo eso es importante, pero si nos limitamos a esos detalles, perderemos lo más valioso de las epístolas, que es el crecimiento espiritual de los cristianos en medio de las dificultades, y también el tema de la bendita esperanza de la venida de Cristo. Al estudiar cualquier tema de la Biblia, querido, debemos tener en cuenta que el propósito de las Sagradas Escrituras es la comunicación con Dios. ¿Sabes? Dios es un Dios al que le gusta comunicarse con sus hijos. ¿Él no te creó y te dejó abandonado a tu triste destino? No. Yo sé que a veces la vida es dura. Ah, hay momentos en los que sientes el peso de las dificultades de forma tan terrible que te preguntas, ¿dónde está Dios? Da la impresión de que Él se olvidó de ti, o de que te abandonó. Pero eso no es verdad. Es en esos momentos que puedes ver el valor de las Escrituras, porque es a través de las enseñanzas bíblicas que Dios desea mostrarte la salida. La iglesia de los tesalonicenses era semejante a nuestras iglesias hoy. Los hermanos tesalonicenses también se sintieron abandonados muchas veces. Ellos también se preguntaban con frecuencia cómo, por qué sufrían tantas dificultades si tenían un Dios todopoderoso. Por lo tanto, todo lo que Pablo, por inspiración divina, les escribió a los tesalonicenses, sirve también para ti y para mí, en los momentos de dificultades que muchas veces enfrentamos. Hay otra cosa. Es una cosa que debería ser considerada, y es el hecho de que Tesalónica era un centro urbano. O sea, la iglesia y la cultura de aquellos tiempos no eran muy diferentes de los nuestros hoy. Te explico. No había internet en aquel tiempo, claro. No existía celular, no había televisión por cable. Eran otros tiempos, pero el ser humano era el mismo ser humano de siempre. Carnal, duro para el evangelio, secular, materialista, buscador incansable del placer. A ellos también les interesaba solo vivir el presente sin preocuparse con el futuro. Dios. ¿Para qué Dios? Para la mayoría de ellos. Existía desde el momento que no interfiriese en sus decisiones. Por eso es que existían muchos dioses a los que ellos adoraban. Dioses sin personalidad. Yo les llamo a esos dioses, dioses llaveros. Quiere decir, son objetos que tú cargas siempre, pero que no tienen mucha importancia en tu vida, no tienen trascendencia. En aquellos tiempos, por tanto, no era fácil creer en la segunda venida de Cristo. Había burladores que se reían de la esperanza de los cristianos. Esa gente miraba a los cristianos y los veían como ingenuos. Gente de mente estrecha, hombres y mujeres inocentes que se dejaban engañar por teorías absurdas como la de que Jesús volvería, entre comillas, al mundo a poner un punto final a la historia del pecado. Por eso es que digo, mira, uno de los temas principales de las epístolas de Pablo a los tesalonicenses es la bendita esperanza del regreso de Jesús. El Señor vendrá, como lo ha prometido. Eso no depende de si yo acepto este mensaje o no. El hecho de que yo crea o no crea no cambia la solidez de la promesa del regreso de Jesús. Cuando en la agenda divina llegue el día y la hora de la vuelta de Cristo, el Señor aparecerá en las nubes de los cielos con poder para colocar un punto final a la historia del pecado en este mundo y llevar a sus hijos con él. Yo sé que a veces da la impresión de que la bendita promesa de Jesús nunca se cumplirá. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo que nos absorbe completamente. Nos levantamos de mañana. Hay tantas cosas para hacer. El problema es que nosotros vivimos en función de las cosas que consumimos. Tenemos que pagar la cuenta de la luz. Tenemos que pagar la cuenta del agua. La cuenta del teléfono. Ahora viene la cuenta del internet. La cuenta de la televisión a cabo. Tenemos que pagar el alquiler. Tenemos que pagar la escuela, los chicos. Tenemos que pagar... Quiere decir, si tú no trabajas, te hundes en un mar de cuentas. Entonces, el mundo consumista en el que vivimos, ¿por qué existen esas cuentas? Porque todo el mundo te vende alguna cosa. Porque este mundo es eso. Vive en función del consumismo. Y nosotros entramos como en un tobogán y no podemos salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos únicamente en función del trabajo. Y el trabajo es como una especie de anestesia. Nos va anestesiando, anestesiando, anestesiando. Perdemos la sensibilidad espiritual. Y llega un momento en que la venida de Cristo es un tema. Es una doctrina. Es algo que, sí, Cristo va a volver. Pero hemos perdido el sentido de la urgencia. Hemos perdido la sensibilidad. Ahora, hay dos extremos peligrosos con relación a la segunda venida de Cristo. Una es esta que estoy describiendo. Que perdemos la sensibilidad espiritual y pensamos que, sí, Jesús vendrá, pero vendrá un día. Eso no afecta a mi vivir hoy. Pero el otro extremo es igualmente peligroso. Es como que parar para este mundo, para la vida diaria, y comenzar a vivir solo en función de Jesús va a volver mañana. Y hay mucha gente que hace eso. Los hijos ya no estudian, él ya no trabaja, está esperando solamente a Jesús. Ahora, ¿sabes qué? Dios, la cosa más linda que Dios da a los seres humanos es la sabiduría. Sabiduría te lleva al equilibrio. Equilibrio. Para no perder la sensibilidad espiritual, el sentido de urgencia de la venida de Cristo, por un lado, pero por otro lado. Para no vivir como si tú estuvieses saliendo de este planeta y vivir en un extremo de ansiedad que a veces se torna enfermizo. ¿Quién es el que te da ese equilibrio? Dios, a través del compañerismo con Jesús. ¿Y cómo se cultiva el compañerismo con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, orando todos los días, y trayendo una persona para Cristo. Bueno, querido, en estos estudios vamos a analizar las dos epístolas a los tesalonicenses. Y espero que de todo lo que el apóstol Pablo escribió para los creyentes en aquel tiempo, nosotros saquemos lecciones valiosas que nos ayuden a crecer espiritualmente en los tiempos de hoy. Que Dios te bendiga ricamente. ¡Gracias!